¡Suscríbete al canal! O sea, ganamos? Como que por donde pasamos, cabrón Ah, por la bardita yo vi que se saltó un brother ¡Está acá, brother! ¡Ay, wey! Venga, wey, que importó a su madre, wey No sé, pero hasta ahí me dio, ¿dónde estás, wey? Me lo había dado de ti, wey No puedo emprender esto, por eso, wey Wey, es que así de una puta bala está asqueroso, wey ¿Traes de humo? No sé, me lo voy a tirar, wey Ay, me han tirado tantito al ladito, wey Son molotones, wey Voy a ver el chingado, wey ¿Qué? ¿Intercambiamos nomás, wey? Yo creo, wey A ver, la isla ha alcanzado a tu verga, wey No mames, no, wey, empezamos con todo Esa pinche torreta, wey No deja ningún francotirador por ahí, vean Tengo que dar una cosa por hacer entonces, wey Eh, wey, muy arriesgado, pero tengo que entrar, wey ¿Dónde estás, wey? No mames, wey, nos van a meter la de hacer chamacos aquí, wey Es que la única aplicación que tenía, wey Aventarme a tratar de entrar al edificio, wey Bueno, creo que estamos a salvo, wey Aunque no se puede entrar, wey Es que no se puede entrar, wey ¿Ya pudiste? Si Estoy volcando el camino, cabrón Ya está todo pinche oscuro, wey ¡Obsters! ¡Ya sé que es de arriba, hijo! Acá están Hasta aquí llegamos No tenemos objetivos Ese, wey Atrás de nosotros, si no huyan, cobardes, o van a morir Wey, no tenemos ningún objetivo, wey No, wey, no, tío, qué pedo, wey Yo creo que sí es para acá, ¿verdad? Sí, creo que ahorita el tanque va a abrir ese pedo, wey, entonces me hago para atrás Ahorita se ha ido a objetivo, wey Me caga, wey, este puto rifle, wey De un disparo, me caga, wey Jajaja Este, wey No, no, no Ay, wey, ya te iba a cuchillar, wey Dame, te estoy salvando, wey Por acá no se puede, wey No, wey, es que yo sin el lanzallamas, como que no, wey Ay, wey, ese era nuestro, wey Hay otro pincho de torrequilla ahí bien culero, es nefasto Ya me lo chingué Si, wey Todo 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 Este, wey, o sea, este, wey Pero por acá, wey Pues por acá está la brócula Vea, me están asiliando, este puto Jajaja El atoradero, wey De huevo Hurra Venga, güey Nos quedamos tumbados, güey Como a cuatro puntos ¿Dónde, güey? Yo estoy despejando el otro lado, güey Yo tengo aquí la pinche torreta Cachengón, mamón Bajen, putos Digo, suban ¿Quién aventó la molotov, tú, güey? No, güey, yo le estoy aventando algo más interesante Güey, vamos a tirar, güey No, güey, tú encárgate, güey Tú que estás pinche metralladora, güey A ti no lees desde aquí, está muy cabrón, güey Es que, güey, está matando todo el equipo, güey Es la fija, güey Por eso tú cágate Está del otro lado, güey Verga, güey, creí que le daban No, manes, ¿neta? Ahora sí, puto Creo que ya quítalos del techo, güey Ah, ya está viendo como con Metralladora, ya no por el techo, güey Quité el de la metralla de enfrente No, mames, güey Güey, a ver, les estoy dando por donde No, mames, no, mames Ah, este pendejo Ni lo enchevó, güey ¿Quién te petró Si yo creo, güey? Ahora teniendo la Jeta. De repente una plus se cayó, güey Vean que ahora me estiran a mi, güey Ja, 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 ja Música Vean ahora a ti Le di un cuchillazo wey, no habían dado cuchillazos wey Ay wey cambie de arma Ay wey otra vez, oh que la chiqueada Vale Un pinche balazo Ah te quitan puntos por cada vez que te caes wey, si wey No, no, estoy tomado Verga wey, me tiraron wey, acá atrás wey No, 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 no Hasta atrás wey, hasta atrás wey Me cubra pita Jajajaja No mames Norberos que pedo Me pasa algo muy rudo esto La música wey, bien heroica wey No mames, veo que también hay unos cabrones Bien, bien MEDALOFONOR wey Si Fíjate que el El MEDALOFONOR era el nuevo Bueno, nuevo entre comillas, verdad Salía ese como un n Si tiene campaña cooperativa estaría chido wey Dicen que está de cabrón Lo rentamos wey, algo así wey, estaría chingón ¿Qué dicen hableros? Ve wey, no mames, o sea Siempre wey, siempre wey No, yo cuantas veces me caí wey Bueno ya, lo que sigue, lo que sigue, los norberos no tienen tiempo Me caí 6 veces wey No, 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 no Wey aparte como 3 fueron en el mismo lugar wey Si Si Alemania me hace Digo, John Wick O sea es como Yo voy contra el joven Es como Rick, Big Cross y Chong Lee Si wey Yo voy contra los wey, contra los wey Bien wey 1 By 1 ¿Apretaste? Creo que si pero si No hay pena, pero lo que pasa es que no queramos que vieran los 3 como le dispararon así en la jeta wey Es que le estaba piki piki y no pasaba nada wey, yo le seguía picando ¡Yo la cuchillo al puto! ¿This is mierda dijo? No, si ¡Ay! ¡Ey wey, ese era nuestro! ¡Ey wey, que pedo! ¿Te mataron? ¿Con que wey? ¡No sé! ¿Con un dick? No creo, porque esas madres te encantan ¡Ey wey, estaba toda madre, andaba corriendo de la nada wey! ¿Había una pinche bomba a los nubes? No sé, güey ¡This is mierda! Que por aquí empezaron a salir vatos, güey Ah, traemos como una Tommy, güey ¿Sí? Sí, güey Sí, güey Sí, güey, cuando avance por allá algo explotó, güey, se hace que haya algún explosivo o algo por ahí, güey Una granada, una granada, güey ¿Ves, güey? Me acaban de levantar una, güey, ahorita por donde yo estoy, güey A mis ojos y una pinche granada, culero ¡Ay, güey! Ahí están los putados de apeso, güey ako y Ay, güey Y yo pude a las la Pepsus, güey Cuidado, güey Hasta otro lado trae un lanza będziemy Chingatelo, güey, mu合nawes Mi guapito lista, güey Ay, güey Ah, güey, pucho, me he atrasado No sé, güey, yo te estaba cubriendo Del otro lado, güey Pucho, me atrasé, güey Pinche putillo, güey Pero es pa' acá, güey El güey, ese era nuestro A veces también Tú lo das al primero, güey, yo lo das al segundo Verga, güey, este pedo como que va a valer madre en cualquier momento, güey Y eso que subimos un chingo al vivo a la televisión, güey Ya hemos seguido así como dice el juego de lo que no se ve, en verdad no se ve, güey Sí, no mames Pero estaremos viendo anteaflado, güey Esочно, güey Volta gel Y eso, si, 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 si Fior Leonided Vale, cariño tiba Yo no se ni para donde es wey Granada, 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 granada no wey Osea me pongo boobies tierra wey, que si no? Si, pero aqui esta medio cabrotivo wey hace un poco Y aqui un poquito mas tactico Esta muy despejada de la vida Verga me tiraron con un gran brazo otra vez wey A mi tambien me dio wey No mames, de aqui no le doy a nada wey, me tapan los costales A mi me toco el pinche golpe wey, no la mato porque me toco wey Wey es que eso la neta, que le digan que no se vale wey Que pedo wey Neta te aplazo el tanque wey? Es que no mames wey, eso no deberia de pasar wey A parte creo que el tanque era nuestro no? No se wey Si wey el tanque era nuestro wey Con mayor razon no deberia de pasar eso wey Que se me enoja Que se me enoja Wey te avientas una pinche granada y explota mañana wey, que pedo Si eso es esto de la verga wey Tienes igual tan chido Verga wey Vete por la orillita no te vayan a chingar wey No wey pues ya voy al lado del tanque pero no en frente wey Yo dije pues es mi cuate wey que no me va a matar wey Verga wey, que paso wey? Que pedo wey? Nos apendejaron wey Ah objetivo completo wey No mames nobleros este Este video A lo mejor no alcanzamos a A hacer dos misiones Osea como va esto wey? No me voy a matar Que pedo wey no tengo No tengo objetivo wey Es como si viera un cabrón Que pedo wey Para allá wey Para allá se disminuye wey No wey pero Es como Wey wey como que llegas al 0 wey Y otra vez te manda a 5 wey Que un pedo sin Entonces que pedo wey O no seras tu y yo wey A ver vente No wey No es para acá wey Mira para acá disminuye wey Pero ve wey Yo estoy en el 0 wey Es como aquí wey Con el escuadrón wey Ve wey hay que seguir al escuadrón wey Verga ya me los chiquen No se wey No se wey No se wey Aquí había un callejón wey ¿Dónde te fuiste? Para abajo wey Como en el solterráneo wey No es por donde wey Había unas carreras como tipo metro wey Ay wey me jalaste Ya me tengo que descargar la broma Wey pero aquí no tengo lamparita ni nada wey Que rapista cabrón wey Enemigo wey a ciegas cabrón Disparale hacia lo que caiga wey Parale Ocupas que iluminen? Si wey No es que te dieron otra vez a mamar wey Estas molotov wey Puta mejor que salí de este pinche lugar donde no era mi madre wey ¡Órale cabrón! Te tiraron wey ¿Te tiraron? Si wey ni me di cuenta wey Según yo estaba rodeado del equipo No mames wey Este... Wey 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 Todo por ver Un cumpleaños wey Este... Un cumpleaños sin una vieja que aparte esta bien culera wey Un cumpleaños sin una vieja que aparte esta bien culera wey Dis wey pues si wey yo no supe nunca pa donde No me pide acá No me cago No me cago Wey esto debe de tener como una pinche de visión nocturna wey Ay wey quien lanzó la pinche bomba? Tu me da acá Yo wey yo sería incapaz wey No me vayan a tirar que pende wey Pero ahora me metía un cuartito Alcanza a entrar un cuartito aquí seguro wey Bien wey Oh Ahí esta Wey yo digo que hay que agarrar el quick revive wey El jogger no wey Wey yo digo que push power en esta pinche zona donde no vemos ni madre wey Wey es que la puta oscuridad wey Es que no se puede wey Me vas a chingar wey Terminamos el video no vemos No se apuren No wey esto acabo wey No wey esto acabo wey No se acabo wey Y ese wey como hace para ver wey Aquí en la esquinita ve mario No me van a molotar a los chingos Me van a acabar todas wey que no dame wey No wey me castrona a ver wey No wey lo castrona a ver wey No se quean esto no se que como que también las lanzo Guardate unas wey porque Es que no amida de espero wey no veo nadie wey Wey es que estoy aparte hasta matando a los nuestros wey Siii yo también wey Yo lo que veo lo disparo vey no se si es nuestro o no Pero lo veo lo disparo wey Yo ya me vine por aquí en medio wey No sé dónde ando wey Ay ya me jalaste no sé dónde Verga me tiraron wey No mames wey Yo pensé que era nuestro compañero wey que estaba al lado de ti Ese que te tiró wey Ni lo vi yo pensé que era el imbécil del fondo wey Otra vez es acá wey Je Verga wey Mames No le he hecho. No le he pared Verga, verga! Ahí estás! Por donde te fuiste wey? Por donde te escabuiste wey? Me tiraron wey! Aquí es donde te reviví! Por donde te fuiste hace rato wey? Por el medio wey! Este... Por el lado lado wey? Si wey! Ah! Yo conseguí todo derecho me valio verga wey! Yo si wey! Me estoy vendiendo a la verga wey! Ah wey! Que van a chingar a alguien! Que nada wey! Viste un pendejo aquí a la vista wey! Ah no es que cuya! Jajajaja! Wey neta que pedo wey! Pinchos de granadas se explotan al otro día! Voy a partirlo con lo pasado wey! Está bien wey! Tengo que desparar a los galefes! Tadda! 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 Serracha puta madre wey! Tadda! Tadda! Como que... O que... Un pinto de tsunami wey! Te bajaron al baño! Jajajajaja! Ya que se acaban que no se encapa wey! Si no mamá... Vamos a verlos! Capítulo! El capítulo mas corto! Pero nos estamos viendo la siguiente! No olviden dejar su like! Y compartir el video! Bye Bye! ¡Gracias!